24 de octubre, día internacional en contra del cambio climático. Lo que tiene que ver con esta actividad, que más que simbólica, tiene un significado profundo, que es la siembra de árboles como mitigación principal al cambio climático. Combatir los efectos del cambio climático y ayudar a absorber de la atmósfera el principal gas de efecto invernadero, que es el CO2. ¡Gracias!